Buenas tardes, disculpen un poquillo el retraso, pero bueno, como ha tenido mucho éxito de convocatoria, pues estamos intentando colocar a todo el mundo que ha venido. Saben que a mí me gusta empezar muy puntual, pero bueno, algunas veces no se puede. Muchísimas gracias a todos y a todas las que vienen a nuestras actividades y mucho más en un domingo como hoy, que empezamos el curso de nuestras series de la pieza del mes y de los miércoles en el museo, y que además tendremos otras sorpresas de actividades más adelante. Por supuesto, agradecer a la Asociación de Amigos del Museo, que siempre colaboran con nosotros y bueno, sin ellos no podríamos hacer la mayoría de las cosas que hacemos. Es muy importante reseñar siempre a la Asociación, porque es muy importante que la sociedad civil participe también en las cuestiones de la cultura y participe también en nuestro museo. Y por supuesto, muchísimas gracias a José Martínez Delgado, que se ha venido hoy un domingo para, bueno, pues para hablarnos de cosas muy, muy interesantes. Yo le hago una breve presentación. Él es patetrático de lengua hebrea en el Departamento de Estudios Semíticos de la Universidad de Granada. Nació en Córdoba en el 74 y se licenció y se doctoró en la Universidad Complutense de Madrid en el 2001. Tras pasar largos periodos en Israel, en Egipto, en Estados Unidos y en Marruecos, se incorporó a la Universidad de Granada en el 2005, donde imparte clases de lengua hebrea clásica y moderna. Su investigación se centra en el judaísmo andalusí y en particular en la cultura judío-árabe en general. Los textos lingüísticos de los principales maestros andalusíes, las métricas de sus poemas y los manuscritos de carácter personal conservados en la gueniza del Cairo son sus principales líneas de investigación. Bueno, como verán, tenemos un ponente de mucho nivel, como siempre suele pasar aquí en el museo. Él es autor de numerosos libros y artículos, ha recopilado 22 manuscritos andalusíes sobre la vida cotidiana de los judíos de Al-Ándalus y junto con su colega Amira Sur, que ha recopilado como digo, estos manuscritos que creo que están publicados por la Universidad de Córdoba y van ya por la segunda edición. Recientemente ha tenido, bueno, pues repercusión su identificación de un manuscrito autógrafo de Maimónides con glosas romances que no se conocía hasta ahora. Como ven, bueno, pues tenemos a un investigador de primer nivel sobre temas andalusíes y temas judíos que en este mes de septiembre, bueno, pues también se celebra el otoño o sefardí y nos va a hablar de una inscripción que ustedes la pueden ver en la planta primera que alguna otra vez hemos hablado de ella, pero yo creo que él nos trae novedades muy importantes porque nosotros estamos siempre revisando nuestras piezas y siempre revisando todas las teorías que hay. Así que muchísimas gracias a todas las personas que han venido hoy y por supuesto, muchísimas gracias a José Martínez. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por su asistencia. Estoy abrumado. Dicen que nadie es profeta en su tierra, pero vamos, yo soy de aquí Córdoba de toda mi vida y la verdad que les agradezco que con la tarde tan bonita que hace hayan optado por meterse aquí a escucharme. En fin, yo estoy profundamente agradecido. Se lo decía antes a la Asociación de Amigos del Museo de Amigos del Museo porque mi interés por el mundo medieval antiguo se despertó en esta casa. Viene muy pequeño y la habitación oscura que había ahí con su cajón, con su muerto romano y su columbario, o sea que yo me despertó el interés por saber quiénes eran todas esas personas. Así que se cierra un ciclo. Estoy profundamente agradecido de estar aquí. Les voy a hablar no de arqueología porque yo no soy arqueólogo, sino de a dónde me van llevando los textos para localizar la judería. Cuando yo hablo de la judería pues ustedes, claro, estarán pensando en la Puerta de Almodóvar, la calle Jutíos, la plaza de Maimónides, la de Tiferiales y puede que la de Almanzor. Pero no, eso no es mi judería. Yo me quiero ir a la judería del siglo X. A los cordobeses nos cuesta mucho imaginarnos cómo era Córdoba. Es una asignatura pendiente que tiene, no sé a quién le correspondería, si a el ayuntamiento o a alguien, con los propios cordobeses. No conocemos nuestra ciudad. Se nos llena la boca con ella, pero no somos conscientes de cómo era. Yo hoy voy a intentar ubicarles a ustedes, a los judíos, en época del califato, en el siglo X. En Al-Ándalus pues tenemos numerosas, verán lo primero que les llamará la atención, la forma que tengo de escribir Al-Ándalus sin guión y con el acento en la U. El acento en la U lo podemos negociar. El guión no lo pienso negociar de ninguna de las maneras. Ya está bien. No sé por qué Al-Ándalus hay que marcarla como si fuese una palabra extranjera o rara. Nadie lo hace con Almería, ni con Almohada, ni con Alcachofa, aunque Alcachofa no sé ahora mismo. Pero, en fin, no sé qué le pasa a algunas cabezas que piensan que eso es una cosa rara que pasó en España, una ocupación, no, no, mentira. No se puede entender Andalucía, no se puede entender Aragón, no se puede entender Valencia, sin el mundo sefardí, sin el mundo andalusí. Entonces ya está bien de estar marcando como si fuese esto una cosa rara. Estas son las principales comunidades que vamos a encontrar en el periodo andalusí, donde vamos a encontrar grandes comunidades judías. Algunas de ellas suponían la mayoría de la población, con el caso de Granada y Lucena. Granada y Lucena, en Granada el propio rey lo dice, la mayoría de los habitantes de mi reino son judíos. Entonces había una gran población judía alrededor del siglo XI. Esto es lo que ustedes entienden como la judería hoy en día, tanto la de Córdoba como la de Sevilla. Y efectivamente aparecen textos de época de Fernando III, que fue quien conquistó Córdoba. Es decir, o bien se le arrinconó ahí durante la conquista, o bien eran ya juderías de época almohade. Pero desde luego no eran las juderías de época califal. Es decir, ahí no vivían los judíos en el siglo X, o sí, pero no estaban ahí reunidos de forma específica. Aquí tenemos más o menos un texto donde nos lo van ubicando y nos dicen que sí, que están en lo que hoy conocemos la judería, pero esto es un texto muy tardío para mí, del siglo XIII. Lo único que me queda del periodo que yo estudio es del mundo funerario. No queda nada de los judíos del Andalus, salvo los manuscritos que se conservan en la iglesia del Cairo y estos pocos restos arqueológicos que están todos vinculados al mundo funerario. Tenemos primero el cementerio de Lucena, que es un sitio impresionante del siglo X y XI, y tenemos dos inscripciones, esta y esta, ambas se parecen, ambas provienen de Lucena. La primera es de Rabí Amicos, tenía unos nombres muy curiosos, y esta pues le llamamos Rabí Lactosus, pero en realidad yo creo que se trata de una familia muy famosa que son eluchtus, y que habría que, está muy deteriorada y habría que entrar con cuidado en esta lápida a ver si de verdad son eluchtus. Luego tenemos este cipo, que está en la iglesia de San Miguel, aquí en Córdoba, y la lápida que nos trae. Estos dos, fíjense que esto tiene un material específico, y estas dos también tienen un material específico. En Córdoba usaban el mármol, y además coinciden en su lengua. Tienen una expresión al final que las hace hermanas, de alguna manera, no solo en el material que es mármol, reutilizado por supuesto, sino en la forma de expresarse. Esto que tienen ustedes en pantalla es lo poquito que nos queda de esa esplendorosa civilización. Esta es la lápida del mes, la pieza del mes, una lápida preciosa. La lectura es... Esta última frase de aquí, es la misma que encontramos en el cipo de San Miguel, y esto pues nos ayuda de alguna manera a latarlos. Ya se sospechaba que el cipo era muy antiguo, esta como tiene una fecha, pues no lo confirma. Esta es la traducción, esta es la tumba de Judá, Barabún de benditos recuerdos, su espíritu esté con los justos. Falleció entre el viernes y el sábado 3 de Kislev, año de 1406, 4606 de la creación del mundo. Descanse su alma en la vida eterna. Esa es la frase que coincide siempre. Aquí hay varios factores. Lo primero es que uno, un judío no debe morirse en sábado, queda muy mal. Sí, porque entonces rompese el descanso, los cadáveres son impuros, es decir, es un lío morirse en sábado, ¿no? Este intentó morirse en viernes, pero se ve que se murió entre el viernes y el sábado. ¿Por qué dice eso? Porque el día para los judíos empieza por la tarde, cuando el sol se pone. Ellos dicen que el día, el Shabbat, empieza cuando no se puede distinguir un hilo negro y uno blanco. Entonces, pues claro, entre que se les estaba muriendo, pues siempre que no les dio tiempo a hacer la prueba y lo han dejado ahí. Para nosotros es viernes, porque es la noche del viernes, pero para ellos ya es sábado. Esto es muy fácil de entender para nosotros porque nos quedan restos en nuestras fiestas, semitas, por ejemplo, la noche buena, ¿no? La noche buena, pues el 24 por la mañana se trabaja, no es festivo. Yo descubrí, gracias a la compañía de teléfono, que el jueves santo le ocurre lo mismo. Por la mañana, por lo visto, no es festivo, porque me facturaron y les dije, pero si es fiesta, me dijeron por la tarde. Y me estuve diciendo así, soy doctor en semítica y no se lo voy a discutir, tiene usted razón. No me había parado yo a pensar que la muerte de Cristo, claro, es una fiesta semita, claro que sí. Entonces, pues esto es igual. Y el sábado exactamente, pues termina el sábado, lo que para nosotros es el sábado por la tarde, para ello ya se ha terminado el sábado. Entonces, este señor murió ahí en el crepúsculo, entre el viernes, para nosotros el viernes, ¿no? Y la traducción más correcta sería falleció el viernes 3 de Kislev, que ahora veremos cuándo fue eso, pero la lápida tiene que remarcar que murió en ese punto. La lápida fue encontrada por Isabel Larrea y Enrique Hiedra, que nos acompañan hoy aquí, y son los grandes descubridores y quizás debieran estar aquí. Ellos son los arqueólogos, publicaron su hallazgo en la lápida hebrea de época emiral del Zumbacón. Yo me tengo que ceñir a su descripción, que es totalmente formal y exacta y perfecta. De la pieza debemos apuntar que en la cara inscrita, originalmente pulida, fue preparado un campo epigráfico de 17 por 29,5. Bueno, aquí tenemos la suerte que podemos ir a verla ahora. Donde se redacta el texto en alto relieve muy tosco. Esto es importante porque ahora veremos qué es lo que ocurre, ¿no? En seis líneas que ya han visto ustedes en hebreo y en español. En cuanto al soporte, diremos que se trata de una placa de mármol tasio blanco-amarillento de cristales medio grandes, con estejuelo y muy translúcido, sin vetas de color. Yo esto no sé hacerlo. O sea, esto lo tienen que hacer ellos y por eso estoy aquí citando sus palabras y están aquí ellos con nosotros. Y si tienen muchas preguntas, pues supongo que ellos podrán contestarle mejor que yo. Es 21 centímetros, 32 de ancho y 2,5 de espesor. El piqueteador originalmente era un arquitrabe romano parietal, esto es importante, ahora vamos a ver por qué, para ir sobre una pilastra dosada a un muro. Se conservan, a pesar del piqueteado, consecuencia del rehuso medieval, resto de tres fasciais separadas por cimas y dentículos en el reverso de la inscripción. En su cara posterior aún quedan vestigios de morteros relacionados con la colocación original del epitafio, superpuestos al piquetado de la decoración romana, así como la mortaja de una grapa o alcayata férrea en la esquina inferior derecha de la cara anterior, por lo que deducimos que la inscripción se colocó adosada o encastrada en un parámetro vertical, un muro o algún tipo de monumento funerario, al estilo de los romanos. La lápida había que identificar al autor, ellos al principio leyeron a Kuhn y bueno, en fin, estaban en su derecho de leerlo porque, como hemos dicho, la inscripción es muy tosca y como ven les he marcado una serie de letras en rojo y en verde, que son una serie de letras que le dan problemas al escriba, porque se parecen mucho. La letra BENT y la letra CAF son muy parecidas. Esto cuando le explicamos a los niños, a veces tienen 60-70 años los estudiantes, diferentes, y le explico que la diferencia entre ambas es simplemente este rabito de aquí abajo. Entonces es muy difícil en un soporte como este, a veces reflejar cuál es la diferencia entre BET y CAF. Aquí hay algo de ideograma, en las letras hebreas, la cultura semítica conserva algo de ideograma, BET significa casa, por eso habrán ustedes oído hablar de la betkenese, del betmidrash, y claro, esta letra, pues si aquí pintamos un muñequito, está entrando en su casa. Mientras que CAF significa palma de la mano, porque su forma es esta. Y de ahí, pues también significa hoy cuchara, porque la palma de la mano fue la primera cuchara. Ya una vez le expliqué esto a los alumnos, ya no la vuelven a confundir nunca más. Pero una cosa es que no la confundas y otra es grabarla en piedra, que es en mármol, ¿no? Que es difícil, ¿no? Entonces, pues a veces es muy difícil saber lo que tiene delante. Lo mismo ocurre con la TAF y la G. También le fallan y nos hace, donde tenía que hacernos una TAF, nos hace un G, porque son letras que se parecen, fonéticamente son idénticas. Como les he dicho, son letras, ahí las tienen por separado. Como ven, es simplemente un trazo debajo lo que las distingue y eso es muy difícil de reproducir en un soporte como este. La principal teoría que tengo es que el nombre Akum no existe. No existe en hebreo. Hay literatura en hebreo, por Dios, desde la Biblia hasta hoy en día, y no he encontrado el nombre Akum. De ninguna de las maneras, ni ninguna de sus variantes, ni ninguna de sus formas. Y me cuesta creer que hubiera un señor aquí que tuviera un nombre que no tenía nadie. En un contexto judío de la época, no, 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 se hace muy difícil, ¿no? Porque aquí, cuando conoces a alguien que tiene un nombre muy raro, al final la encuentras, por ahí perdido por el Santorada, su, el Akum este no hay forma de encontrarlo. Sin embargo, si encontramos por todas partes, Abun, sobre todo en esta época. Encontramos a Abun de Córdoba, que es un poeta del siglo X. Encontramos a Abun de Granada, a Abun Xerara de Lucena, que luego se asentó en Sevilla. Es decir, Abun es un nombre que está más que localizado, identificado, y es como llamarse Pedro. Entonces, rebuscar frente a lo común una cosa que de verdad no se encuentra en ningún documento, es difícil de soportar. Pero era muy bonito hacerlo porque eso nos llevaba al tumbacón, ¿no? A la tumbacón. Pero tampoco el cambio de T a C, o sea, pasar una oclusiva, convertir la fricativa, las dentales, son difíciles, las letras dentales, sabemos que si no hay dientes no podemos, son las primeras que nos caen, ¿no? Y pasar de T a Z, que es, porque la T y la Z en realidad son las mismas letras, son el mismo sonido, solo que uno es oclusivo y el otro es fricativo. Es decir, con uno paro T y con el otro no paro. Digo Z. Pero tengo que poner los dientes exactamente igual y la boca exactamente igual para uno u otro. De hecho, por ejemplo, en árabe lo normal es que todas las Z se conviertan en T. El número 3, Zalaza, se convierte en Tlata. Si alguien sabe marroquí, pues sabe que se dice Tlata. Pero si lo escribes, tienes que escribir Zalaza. Sí tenemos el cambio de T a C en español, por ejemplo, en palabras como acto y acción, o canto y canción. Pero necesitamos un cluster consonántico delante que provoque ese cambio. Que tumba se convierta en zumba es algo que no se puede. A la inversa sí, pero además viniendo de tumba del griego, timbos, que es túmulo, también en español, que es montón de tierra. Es decir, era complicada aguantar la etimología. La fecha de la lápida es también muy importante porque sigue la de... está integrada en un entorno rabínico ya de las escuelas de Babilonia porque está siguiendo el calendario hebreo. Tenía otras muchas opciones. Sin embargo, ha elegido el de la Academia de Babilonia. Y nos dice que murió la tarde del viernes, del 3 de Kislev, del año 4606, de la creación del mundo. Esto equivale al viernes, no está mal datada porque se ha hecho la prueba y es un viernes, 6 de noviembre del 845 después de Cristo. Perdón que he puesto antes el después de Cristo lo que nos faltaba ya. Vaya... bueno, ¿dónde estaríamos? Es decir, estamos en lo que se llama la luna de miel de las omeyas. Estamos en la época de Adderramán II. Adderramán I, Adderramán II y Adderramán III no van relativos. De hecho, cada uno es el bisnieto del siguiente, del anterior, perdón. Es decir, Adderramán I es el bisabuelo de Adderramán II y Adderramán II es el tatarabuelo de Adderramán III. Muchas veces la gente se cree que el final no lo trae seguido. No, no. Hubo mucho por medio y Adderramán II es muy importante porque es el primero que se plantea que tiene que arabizar a la comunidad. Y es el que trae a Siryap, al músico Siryap, para que les enseñe cómo funciona una corte porque resultaba que sí, que aquí había una corte árabe, pero no había árabes. Había, pues, muradías, no, gente de aquí, de Córdoba, de toda la vida. Y a esta gente había que arabizarla. De alguna manera había que arabizarla. Es Mansur, que es un cantor judío, el primer judío cortesano del que tenemos noticias. Es Mansur, que está trabajando como poeta en la corte de Adderramán I, el que destruyó el arrabal de Shakunda. Y él es el que se encarga de ir al puerto de Algeciras en persona a recoger a Siryap, que venía de Irak, a enseñarle a todos cómo comer, cómo vestirse, cómo recitar. Es cuando empiezan a componer métrica. Es cuando empiezan a formarse las primeras jarchas, que luego se pondrán por escrito a partir del once. Pero es el momento ahí de mayor, lo que llaman los propios Andalucía, es la luna de miel de los omeyas. Porque fue una época que, si ustedes leen el memorial de los santos de San Eulogio, pues no tiene ningún sentido, porque empieza insultando a este señor, diciendo que la que convirtió a la Patricia en corte, que la llenó de palacios, que la llenó de jardines. Y claro, empieza a darle ahí y dice, bueno, ¿cuál es el problema? Si la está llenando de palacios, la está llenando de jardines. Y que mientras la iglesia vive asfixiada en su yugo, sí, claro, pero vamos a ver, chicos, que toca otra cosa. Y fíjense si es antigua la lápida, que es tres años, para que podamos ubicarla realmente en el espacio, es tres años anterior a que se empezase la obra de ampliación de Aterramán II de la Mezquita de Córdoba. Es decir, Barabún nunca llegó a ver ni siquiera la segunda ampliación, sólo conoció la primera original de Aterramán I, ¿no? Aterramán II, al igual que Aterramán I, pues también expolió todo lo que pudo, lo dicen las fuentes, que iban a Mérida y se traían todo tipo de mármoles y todo. Y esto también nos ayuda a ubicar la pieza, ¿no? Porque es todavía un periodo de reutilización de material romano. Y efectivamente, pues esta lápida también le da la razón en ese sentido a lo que estaban haciendo en la propia Mezquita de Córdoba, ¿no? Todavía había mucha cantera romana que expoliara en España y mucha columna que traerse. Y luego ya la siguiente es toda de fabricación califal, de sello califal. Pero la lápida está perfectamente integrada en su periodo, está haciendo lo que hacen los omeyas, está integrada en su mundo judío y, por supuesto, como ocurre siempre, vamos a tener dos tipos de judíos, el rico y el pobre. Pero esto no lo han inventado ellos ni lo ha inventado nadie. A los ricos los vamos a llamar hasa o privilegiados y a la masa la vamos a llamar amma. Un barabón, por supuesto, si tenía una lápida de mármol, pertenecía, debió pertenecer a la hasa. ¿Cómo se forman los barrios? Porque yo ya he terminado con la pieza. La pieza es una excusa porque la pieza, como les he dicho, pues aparece en el zumbacón, pero los propios arqueólogos reconocen que aparece desplazada porque aparece dentro de un horno. Hay una tumba muy cerca y puede que sea suya, y es verdad. Puede que sea suya, puede que esté por allí por la zona de Nán Ruiz III, que me acaba de confirmar, que por allí el colegio de Nán Ruiz, que por allí por donde pasaba antiguamente la vía, ahora no sé lo que hay porque yo no he vuelto por allí nunca más. Yo la última vez que pasé por allí había un paso a nivel. Imagínense si hace años que lo paso por allí. Y pasaba el ave, a ver que para que pasase el ave. Y dirán, bueno, ¿y qué hacen allí los judíos? Porque están allí los judíos, en aquella zona de allí, ¿no? Lo primero que tenemos que olvidarnos de la judería de aquí es intentar ubicarlos. Entonces, si nos vamos a los textos donde se nos cuentan las conquistas de las ciudades, por ejemplo, la de Málaga y Granada, ¿no? Nos dice un texto anónimo del siglo XI, que es verídico, que se remonta muy atrás, el Ajvar Machmoa. Nos dice que el ejército, que se había dirigido hacia Raya, la conquistó. Y los cristianos fueron a montes inaccesibles. Raya es Málaga. Es decir, cuando llegaron los musulmanes a Málaga, lo primero que hicieron los judíos, es lo que hacen siempre, subirse a los montes. A esconderse porque los montes de Málaga son inaccesibles. Toda la zona de allí mismo, la misma ciudad. Pero si ya entras hacia el Torcal, el Chorro y todo eso, ahí que te busquen, ¿no? Eso es inaccesible, ¿no? Entonces dice que todo el mundo huyó allí y continuó para dar alcance al ejército que se dirigía a Elvira, que es Granada. Sitiaron su Medina y la conquistaron. Encontraron en ella a la sazón judíos. Y cuando encontraban judíos en una región, los anexionaban a la Medina. Eso es lo que dice el texto de verdad. Porque en el siglo XIX, cuando se tradujo, se dijo que se les dejaba a la protección de la ciudad con una guarnición militar. No, no. Esto no es lo que están diciendo el texto de verdad. El texto, si se traduce verbalmente, dice que los anexionaban a la Medina. Es decir, juntaban a los judíos y los pegaban a la muralla. Sin meterlos dentro. Como que les creaban un barrio. De la región y dejaban con ellos a una facción entre los musulmanes, mientras que la mayoría de la gente marchaba. El señor que leyó el texto en su época le quiso dar a esa anexión un toque un poco más militar. Y no es tal. Luego, hay otros arabistas, también medievales, autores árabes que también lo ven así. Y se queda toda una leyenda sobre que un poco más que nos ponen ahí desde Cherif. Y no es verdad. Así lo hicieron en Granada, la Medina de Elvira. Pero no lo hicieron en Málaga, la Medina de Raya. Porque no encontraron allí ni judíos, ni población alguna. Porque se había ido todo el mundo a la montaña. Es decir, cuando los musulmanes llegaron a Málaga, la Málaga estaba desierta. Habían huido a todos. Lo mismo nos dice con Córdoba. Que es el que conquista Córdoba. Pues reunió a los judíos de Córdoba y los anexionó a ella. Se delimitó la Alcazaba para él mismo. Y la Medina para sus acompañantes. Aquí está claramente definido cómo está repartiendo este señor la ciudad. Y aquí, para que lo vean más gráficamente, voy a usar un dibujo que me ha cedido amablemente mi compañero Rafael de Arqueotesturas, que también está aquí presente. Y de Cristina Camacho, que son los arqueólogos que ahora verán la magia que tienen. Esta es la Medina de Córdoba. Esta es la puerta de Sevilla. Esta es la puerta de Almodóvar. Esta es la puerta de Gallegos. Esta es la puerta de Osario. Esta es la del Ayuntamiento. Y esta es la de la Cruz de Juárez. Y la puerta del puente. Esto es la Medina de Córdoba, ¿no? Entonces él dice que esto se lo queda para sus amigos. Y un castillo que había aquí fuera, que es la Alcazaba, que se va a llamar siempre Balat Mugit. El palacio de Mugit. Y que hoy no sabemos, yo por lo menos, no sé dónde está. Y si ahora vamos a la toponimia y a los nombres de estas puertas, pues esta es la puerta de Sevilla, efectivamente, Babisvila. Esta es la puerta del Nogal, que es la que conocemos hoy como Nadal Modóvar, y donde todos ubicaríamos la judería. Esta llevaba el nombre de un señor. Esta llevaba el nombre de un señor. Esta era Papalcántara, la puerta del puente, o la puerta de la imagen, porque decían que tenían allí una especie de Venus romana o algo. Y esta se llamaba Puerta Nueva. La habían abierto para que saliera el ejército, precisamente para sofocar, cruzar por aquí por el lado, y sofocar la rebelión de Shakunda, ¿no? Y nos queda la del Osario, que es la que se llama Puerta de los Judíos. Esa es la puerta del arrabal de los judíos. Entonces, pues ya, claro, ya nos ha puesto todo del revés, ¿no? Ahí tienen una foto de la Puerta del Osario, que fue demolida en 1905 para que pudieran pasar los camiones. Bendito desarrollo y bendito sea, claro que sí. Y tenemos leyendas del siglo IX, como la de Talud y el judío. Cuando estalla la revuelta de la Shakunda, que también se llama en algunas fuentes Villacachonda, pero es por una metátesis de Shakunda por Cachonda, ¿eh? No tiene nada que ver que allí hubiera guasa, que la hubo, porque hubo un bar que a Terramán II lo tuvo que echar abajo porque no se podía aguantar tanto borracho entrando por la Puerta del Puente. Y tuvo ya que hundir aquello para complacer a su padre. Bueno, ustedes saben más o menos que el arrabal aquel fue duramente reprimido y arrasado de cimiento. Sus habitantes fueron castigados, tuvieron que exiliarse y se fueron a Creta, donde montaron primero a Alejandría, o a Creta, donde montaron un emirato cordobés independiente. Uno de ellos, de los que tuvo que huir del barrio, era Talud. Talud era un señor judío, perdón, musulmán, muy rico, que vivía cerca de una mezquita que llevaba su nombre. O sea, tenía que ser un señor con mucho dinero, un mecenas, que tenía la capacidad de fundar mezquitas. Y consigue huir y dice que se refugia en casa de un vecino judío. Esto es importante, porque si el judío es vecino del musulmán, ¿había de verdad juderías? ¿O estaban dos juntos? Porque esto es una leyenda que sabemos que no es verdad. Pero cuando te están contando las leyendas, tienen que tener elementos de realismo para que sean creíbles. Entonces, aquí, esto es un elemento de realismo total, donde sí, vale, hay una puerta que lleva al arrabal de los judíos, pero parece que los judíos también vivían con los musulmanes, que no había ningún problema, ¿eh? Y, por supuesto, él está un año escondido en casa del judío, hasta que ya le dice, voy a hablar con mi amigo, con el político Abul Basan, para que informe al emir al-Hakam de que estoy en tu casa y a ver si me perdona, porque ya ha pasado un año. Y, entonces, él se presenta ante el emir, y el emir, pues le echa la bronca, pero tal, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué participaste en la traición? Y al-Hakam le perdono, al que no perdonas al chivato, a Abul Basan, que sea chivado, que está en casa del judío. Pero, vamos, a mí la historia me da igual, lo que me interesa es que, efectivamente, había musulmanes que tenían vecinos judíos y que se podían esconder en sus casas y nadie se sabía lo que estaba pasando en la casa. Hay alusiones a esta puerta y al arrabal de la puerta de los judíos en muchísimas fuentes. Ahí tienen una reconstrucción, también hecha por Rafael Valera, la tienen en la crónica de los emires, cuando los habitantes de la arrabal intentan huir de la arrabal, han conseguido sortear el puente, están dentro de la medina y salen por el otro extremo, que es la puerta de los judíos, la puerta de los arios. Lo tenemos también en la historia de los jueces de Córdoba, que es un libro muy bonito. Al Mucatasi, Alidrisi, es decir, no es una fantasía ni un verso perdido, está por todas partes, era la puerta de los judíos. En septiembre del año, eso es una reconstrucción, de cómo sería su aspecto en el siglo X aproximadamente, también por Rafael Valera. Y es en septiembre del 972, cuando el califa Al-Hakam II, desde Medina Zahara, visita los talleres de Dar al-Tiras, yo no sé de dónde sale el de Ronda de los Tejares, pero vamos, allí desde luego estaban los Tejares del califato. Y accede a ellos a través del cementerio de un salama, que es el parque de Colón, de ahí en Verdor. Y dice que pasa por la puerta de los judíos, Baba Yahud. Aljona Castro lo estudió muy bien, en la revista Naquel, la tienen ustedes online, lo pueden buscar, en Paz Descanse, Don Antonio. Y estudió esa judería, de Córdoba según todas sus fuentes, ahí tienen todos los datos. Y, por supuesto, incluso había un poeta muy famoso, Ibn Shubhai, que también dedicó unos versos a esa puerta, sobre José y la puerta, y que también Hiedra, que está aquí hoy con nosotros, pues lo estudió, y quizás sea la persona más apropiada para que les cuente. ¿Cuántos judíos había? No lo sabemos, es imposible. Lo de la población de Córdoba, yo cuando excavaron los arrabales occidentales y vi el cementerio, fue lo primero que pregunté aquí, ¿cuántos muertos hay? Y creo que me dijiste cuatro mil, me parece que me dijiste, ¿no? ¿Cuántos mil dijiste? No me acuerdo. Cristina. Cristina, ¿cuántos? ¿Cuántos? Cuatro mil. Más de cuatro mil en un periodo de cien años, es decir, había mucha gente, ¿eh? Que es lo que estuvo vivo el arrabal, ¿no? Pero las fuentes nos dicen que, por ejemplo, hay un problema entre judíos. Los judíos, lo bueno que tenían, al igual que los cristianos, esto que llaman las tres culturas es una falacia. No había tres culturas, había una cultura que era la árabe. Y tú tenías que arabizarte. Y a partir de ahí, tú podías procesar tu religión cuando te dieras la gana pagando un impuesto. Porque los musulmanes están grabados por dos impuestos, el azoque y el diezmo. Pero a los judíos y a los cristianos no les puedes pedir ese impuesto porque es religioso. Entonces tenían que crear otro tipo de impuesto, aparte, que era el del adigma o los protegidos. Hay que los llamar tributarios, yo prefiero hablar de protegidos. Porque en el momento que ellos pagaban eso, ya tenían libertad religiosa, libertad judicial. Nadie se iba a meter en ningún asunto suyo. De hecho, la leyenda que tienen aquí en la pantalla, había un señor en Córdoba que era el juez judío y tenía dos discípulos, a su propio hijo y a un chico de aquí de Córdoba, José Ibn Abitur. Los dos eran muy buenos. Y cuando murió Ibn Abitur, el que no era el hijo del juez, era íntimo amigo del califa Al-Hakam II. Iba allí al palacio de Medina Zahara, a sus aposentos, a leerle el Talmud. Porque el califa quería saber que ponían el Talmud y él le traducía el Talmud al árabe. Se lo explicaba, lo leían juntos. Y cuando muere el juez, hay una disputa sucesoria. Los ricos judíos de Córdoba están a favor de que sea el hijo del juez. Y una minoría quiere que sea Ibn Abitur, porque es una persona local. Y contaba con el favor del califa. Pues dice que ese día estuvieron saliendo de Córdoba hacia Medina Zahara. Es decir, se ve que tenían que estar saliendo de la zona de Baldolleros o por ahí. Pasando por las avenidas que tenía que haber hasta Medina Zahara. 700 israelitas que apoyaban al maestro. Montados en 700 caballos. Esto está totalmente prohibido. Un judío no se puede subir un caballo. Lo ha firmado en ese papel. Pero esto para que se vea la libertad que tenía, ¿no? Y todos ellos vestían ropas reales. Tampoco pueden. Y ceñían gorros. Dice esto Javushim y Baot. Como un grupo de soberanos ismailitas. Este texto, un segundo grupo, estaba con Ibn Abitur hasta que se fortaleció el grupo de Rabí Moshez y los comulgaron y anantemizaron. Entonces, si revisamos el texto, si vamos a la Biblia, porque a veces tenemos la manía de leernos estos textos como si fuesen textos modernos. Y no, hay que leerlos desde la Biblia, ¿no? Desde el hebreo israelí. Y entonces en la Biblia ese Javushim pueden ser líderes. Y esos misbaot gorros, pues seguramente se están refiriendo a los kalanzuwa. Que son unos gorritos que suponen los reyes árabes y solo los reyes árabes. Entonces, imagínense el circo, ¿no? 700 judíos subidos a caballos, vestidos como reyes y con el gorrito de reyes. Si no, los reyes somos nosotros. Por la plaza de armas de Medina Zahara, ¿no? Dando vueltas con los carros. Que además la plaza de Medina Zahara, hoy sabemos ya cuando se ha hecho la excavación del otro lado, ¿no? Que parece que es el doble de grande que la corredera. Entonces, pues hay que imaginarse a los 700 dando vueltas por ahí. Es lo que les he dicho antes, que no somos conscientes de lo grande que era la ciudad. Si esto era una facción y había 700, el otro pues tendría a mínimo 300 o 400 o 500. Y estamos hablando de ricos. ¿Cuántos no había de pobres? Es decir, que la población pues tenía que ser bastante considerable. ¿Cómo era un arrabal? Pues esto es lo que hacen en arquitecturas. Estos son los arrabales del maravilloso Puente de los Omeyas. Le podían haber puesto otro nombre, la verdad, sinceramente. Porque esto es lo que costó el Puente de los Omeyas, llevarse esto por delante. Y al final ahora nos dicen que no hay que coger el coche. Nos hemos quedado sin yacimiento y sin coche. Bendito progreso. Y todos los barrios que se crearon alrededor de la Medina en época de Omeyas son similares. Los arrabales. Aquí estamos viendo una mezquita. Bueno, pues se puede poner una sinagoga. Yo creo que la única diferencia que tenía que haber entre una sinagoga y una mezquita era la torre. La sinagoga no necesita torre. Todo lo demás no le veo diferencia. Son, como ven, casas. Esto parece que estamos viendo desde el aire San Juan de Letrán con Montero. Es decir, todavía nos quedan cosas así en la ciudad. Esto es la Córdoba-Califal. La Córdoba-Califal no eran callejuelas, ni eran callejones, ni alarves. Sí que lo sabría, por supuesto, pero como están en Medina, esto no tiene diferencia alguna con Pompeya, por ejemplo. Son ciudades con una trama urbana perfectamente definida, con un espacio enorme para construir y con unas planificaciones de urbanización perfectas. Y el barrio este del que estamos hablando de los judíos, que tenía que haber probandalleros, pues tenía que ser bastante similar a este. Otro punto es donde estaban ubicados, ¿no? Aquí está la puerta, yo me los traigo hasta esta zona, que es exactamente donde ha aparecido la lápida. Por muy desplazada que esté, porque en un horno no puede estar una lápida, pero desde luego no se la han traído del otro lado del río, ni se la han traído de Medina Zahara. La lápida ha aparecido dentro de su descontexto, en su contexto. Y es muy importante ver lo que hemos visto antes, ¿no?, de que ellos, él se quedó esta zona, este palacio que había aquí, delimitó esta muralla para sus amigos. Aquí anexionó a los judíos y aquí sabemos que estaban los cristianos, porque es todo el yacimiento de cercadillas. Entonces, pues nos queda como los protegidos, quedan los cristianos a la izquierda, los judíos a la derecha, los musulmanes con la medina, y a partir de aquí, pues la ciudad empieza a crecer. Sabemos que en el siglo X, pues por ejemplo, la casita que tienen en la estación de autobuses, la que se ve esa preciosa, que se conserva el patio, que eso pues sí era una casa cristiana, pero que luego se amplió, se compró, tuvo una tienda, y aquello se terminó convirtiendo en un barrio musulmán. El judío fue absorbido porque en el siglo X sabemos que ya el 89, el 90% de la población prácticamente se había arabizado y mucho más islamizado, ¿no?, que son cosas diferentes. Pero los judíos entendemos que se conservaban en su... todo esto se ha perdido, por supuesto, está ahí debajo, enterrado lo poco que quede, y luego por aquí, pues tenemos que ir hasta Medina Zahira, que no está muy claro dónde está, pero para que se hagan una idea de las dimensiones de la ciudad. Toda esta maravilla que yo estoy enseñando tecnológica, esto no lo hago yo, esto lo encuentro con ustedes en este libro, que es fantástico, de Cristina y Rafael, y es que no lo conozca, le animo a leerlo porque de verdad que es una gozada y es muy divulgativo, y ahí van a encontrar imágenes maravillosas y cómo era de verdad Córdoba, por Rafael Valera y Cristina Camacho. Yo soy filólogo, como les he dicho, y me dedico a mis textos, como ha dicho la compañera antes, compilé 22, y usé la estrellita que la tienen abajo también, en la planta de abajo, que es así de chiquita, eso es un botón. Ahí donde ven ese despliegue de orfebrería y de maravilla, y oye, bonito, orfebrería cordobesa, eso es un botón. O sea, yo no sé quién fue el artista que pudo hacer eso. Y entre esos textos, pues traje este, que es quizá el texto andalusí más antiguo que se conserva en la avenida del Cairo, y está contando la caída de Córdoba. Toda esa Córdoba que hemos visto fue destruida a principios del siglo XI, y lo único que sobrevivió fue el recinto amurallado, el de la Medina y el de la Axerquía, que es lo que es Córdoba para nosotros hoy, de la puerta de Gallegos a la puerta de Plasencia, más o menos, en un tamaño, y de la puerta de Osario al río. Y eso ha sido toda la vida nuestra Córdoba, pero eso es lo que sobrevive a la guerra del siglo XI, que fue totalmente destruida. Este señor vivió en esa época, la carta está fatal, y además la parte que no me interesa es esta, precisamente. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, ese es mi trabajo también, intentar averiguar qué pone ahí, ¿no? Esto es lo más que se ha podido hacer con ella, y es una carta que está escrita el 19 de mayo, perdón, el 19 de marzo de 2011. Pero la situación es tan mala que no la puede enviar hasta mayo. Por supuesto, ahí lo de mayo. Está como dos meses esperando para poder mandar la carta. Siempre hemos pensado que la carta estaba escrita en el norte de África, pero era porque nadie se había molestado en leer esto de aquí atrás. Estaba tan mal que a veces decimos, no, ahí está dándole las gracias y despidiéndose y preguntando por la familia. Claro. Y hasta que yo, con Amir, nos paramos a leer aquello y empezamos a leer esta maravilla, ¿no? Y dice, pregunta mi señor si hay noticias de Hasdario en Jarabo. Él está atrapado en Córdoba, donde están en un gran aprieto los bereberes. Y los eslavos están de parte de Gishan, que es el califa. Y prefieren morir y no en la zona en abundancia. Mezquita por mezquita mil dinares. Es decir, están recogiendo dinero por las mezquitas para parar a los bereberes, para que no sigan destruyendo la ciudad. El ejército, y están en tal desconcierto... Y todo esto es imposible de leer. Y aquí nos dice... Aquí empezaba el verso. A partir de aquí se suponía que todo esto era preguntando por la familia. El cese total se rompió antes del día... ¿Se corta? El día que disputaron y la capital. Mi señor, el cese total ha consumido todo el dinero de Al-Andalus. Es decir, para dar a los bereberes, le han tenido que dar todo el dinero que había en las arcas del califa y en toda la ciudad. Más duro con, evidentemente, la región ahora anhelaba el ayuno como humillación, que el día es que está en muy mal estado. Pero como ven, la situación que se crea en Córdoba es la de destrucción total y la ruina absoluta del califato y ya se estallan las taifas. De hecho, hartos ya de ellos. Ellos montan una especie de república aquí en Córdoba. ¿Y cómo quedó el barrio? Pues tenemos otro texto que nos dice que era la costumbre del rabijanoj, el que se quedó de juez. Porque el otro se tuvo que ir, el pobre. No tuvo los 700 pijos allí pidiendo. Y como además el califa, que era su amigo, le dijo si a mí la gente mía me odiase como te odian a ti, yo iría. Y así que huye. Y el hombre tuvo que huir. Y aquí es donde vemos que el califa, que era su amigo íntimo, no podía hacer nada por él, porque esta gente pagaba una cantidad de impuestos que tenían independencia. Y él no podía decirle quién era su juez. Y entonces dice que cada año, el último día de la fiesta, estamos hablando de la fiesta de la Sinja Torah, cuando terminan de leer la Biblia. Ellos tienen que leer la Biblia durante un año en la sinagoga y cuando terminan hacen una fiesta, se suben todo al púlpito y las mujeres dan sus joyas y visten a la Torah como si fuese una reina y la ponen muy guapa. Y ese día dice que subió para señalar la Torah y le acompañaban tres de los principales de su generación y ojos de la comunidad. En el año 4775, que es 1014, el saqueo de Córdoba se produce en esta época. La destrucción ha pasado ya un año de la carta, han pasado tres años de esa carta, pero la guerra no ha parado. Y dice que subió como era costumbre y le acompañaban los otros. El púlpito estaba viejo y roto. Es decir, no había ningún mantenimiento. No tenían dinero ya para mantenimiento, estaban en las ruinas. Cayeron todos los que habían subido y al maestro se le rompieron las articulaciones. Murió pocos días después, tras haber designado muchos alumnos. Como vemos, el barrio estaba como el resto de los arrabales, como han demostrado los compañeros cuando excavaron en el proceso de abandono del arrabal. Los textos también nos confirman que ese arrabal de los judíos, que debió estar por ahí por la zona de Valdoyeros, también estaba en proceso de abandono y de dejadez, porque ni siquiera la gran sinagoga donde subía el gran juez tenía dinero para arreglar el púlpito. Como conclusión, que no sé cuánto rato llevo hablando, pues desde que se asentaron aquí los primeros y pasando por la época romana y por el periodo visigodo, nosotros no tenemos una sola letra que demuestre que aquí había judíos. Nada, que yo sepa. Hasta la caída del rey don Rodrigo, que es cuando llegan los musulmanes y nos dicen que van a reunirlos a todos y unirlos en un barrio que los textos llaman Rabat Batallahu, la arrabal de la puerta de los judíos, que parece formarse, como les digo, durante la conquista musulmana en el 711 y el sitio de la iglesia de los cautivos, que todas las fuentes parecen apuntar. Los cristianos saben ustedes que los reyes se atrincheraron en una iglesia, dicen que seguramente sea el palacio este que hay en Cercadillas, porque es lo más grande y lo más fortificado que pudiesen encontrar. Y esto le daría mucha dinámica a la situación. Pero yo no soy arqueólogo. Según una crónica islámica, los judíos de la zona fueron integrados a extramuros de la ciudad. Como les he dicho, junto a los judíos de Córdoba los anexionó a ellos, a ellas, a la ciudad. El texto dice, Ese Fatal Mahum no tiene más sentido que que los pegó a la muralla. No es que los hiciera correligionarios, ni los armara, ni le diera las espadas, ni nada de esto. Se quedó la Alcazaba y la Medina para sus compañeros. Por lo tanto, no hay pruebas que apoyen que el asentamiento judío sea anterior a la época islámica. Ahí ya los arqueólogos, cuando encuentran el cementerio y los caben, no podrán dar más pistas. Pero mi propuesta aquí hoy es que este barrio no es de época romana, es de fundación islámica. Y desde época del Emir al-Hakam I, y el motín de la Shakunda, pues tenemos noticias documentales de esta puerta. La actual puerta de Osario, que le insisto, fue demolida en 1905. Y todos los datos topográficos en las fuentes medievales, sobre puertas y zonas periféricas cercanas a Córdoba, sugieren que al menos durante el periodo Califal Omeya, la judería cordobesa se situaba al norte de la ribera del Guadalquivir, extramuros de la ciudad, seguramente tras atravesar el polígono industrial de Tejares y Ollerías, y en paralelo a lo que tuvo que ser la judería cristiana, hasta la gran expansión urbana del siglo... del siglo X, que fue toda judería cristiana de Bárbaro. Este barrio se tuvo que ir al Garete, junto con todos los otros barrios extramuros que no estaban fortificados, durante el asedio de la revuelta Bereber entre los años 1010-1013, hemos visto que hasta el 1014 todavía celebraban cosas allí, pero estaban en mal estado, y en época posterior el nombre de la puerta fue cambiando, porque como ya el barrio no existía y no iba a ese sitio, en época almohade, donde todos los judíos estaban prohibidos, prefirieron llamarle en vez de Bab al Yahud, Bab al Hudan, que suena más o menos en árabe parecido, y que significa puerta del camino recto, es decir, que te conviertas, cambiar Yahud por Judán no deja de tener su cachondeo, de judío conviértete al camino recto, al Islam, y dicen los textos, por rechazo, porque les daba asco, les daba asco decir judío, estamos en época almohade, y también la podemos encontrar, que era la Baptulaitula o Bablium, porque era la puerta que iba a Toledo, la puerta que iba a León, porque así se llamaba la puerta, porque era a dónde te llevaban, pero ya en época almohade no queda rastro desde el nombre original de la puerta, y para nosotros es el usario, porque ahí había un cementerio, el de la puerta de Colón. Y bueno, pues esto era más o menos lo que quería contarles, muchas gracias por su atención. Bueno, pues muchísimas gracias, la verdad que ha sido muy claro, creo, muy clarificador, y lo que nosotros pretendemos siempre, eso son las diversas visiones. La arqueología, pues como ustedes saben, se tiene que apoyar muchas veces en textos escritos, unas veces hay, otras veces no hay, y para eso lo que hacemos es trabajar conjuntamente. La puerta de los judíos la conocemos, por lo que llevamos excavando en Córdoba muchos años, como puerta de los judíos, pero nunca hemos encontrado. Yo excavé, antes de entrar en el museo, yo excavaba en la ciudad, y excavé en esa zona, y bueno, los compañeros saben, que cerca de la puerta casi nunca se ha encontrado nada. O no se ha encontrado, o no hemos sabido verlo. Yo, antes de dejar que ustedes pregunten, tenemos un par de preguntas, y decirles que estoy absolutamente de acuerdo, y este museo siempre ha reivindicado la cuestión de las tres culturas. Aquí no había tres culturas, y nosotros lo hemos reivindicado siempre en nuestras exposiciones, en nuestros textos. Aquí había, vamos, había una cultura material, porque todo el mundo tenía los mismos cacharros, vivían en los mismos, tenían los mismos platos, tenían la misma vestimenta, y lo tenían todo. Y había tres religiones. La única manera de distinguir si una casa, y aquí hay muchos compañeros que es arqueólogo y arqueóloga, le distinguir si en una casa era judía o era de otra religión, es porque apareciera algún elemento religioso, y no en todas las casas lo había. Así que decirte que estamos absolutamente de acuerdo, porque llevamos años defendiendo el tema de que no hay transcultura, sino una religión, y no, vamos, una cultura y tres religiones diferentes. Así que, nos queda tiempo para un par de preguntas. Bueno, la directa, perdón, Camino Fuerte, que ha dirigido todas las excavaciones de Cercadilla, bueno, casi todas, y ahora es responsable, bueno, de otros muchos yacimientos. Una pregunta, mira, nosotros en Cercadilla, suponíamos que la religión que tenía que haber, o sea, que las personas que vivían en Cercadilla tenían que ser cristianas, por esa enorme iglesia que reutiliza tres edificios del palacio, y porque a un musulmán le tiene que dar un poquito de asquito, ponerse al lado de una iglesia tan grande. Bueno, pero simplemente era una curiosidad, bueno, siempre se ponía, lo poníamos de, bueno, posiblemente sean cristianos. ¿Qué nos dijo que eran cristianos? Los huesos. Comida. Efectivamente. La pregunta, ¿los judíos comen algo que les pueda diferenciar de cristianos y musulmanes? Porque si es así, tal vez el estudio de los muladares de la basura es lo que nos puede a lo mejor ayudar a diferenciar que a lo mejor en esta zona vivían judíos y no musulmanes. O sea, nosotros tenemos cerdo, es más, en el siglo XII, son los anuales, tenemos jabaríes y tenemos una concha de peregrino de Santiago, que es una pasada. Entonces, es tal vez el estudio de los muladares, de los huesos de los muladares, nos dejamos ya las cerámicas, las cerámicas ya nos han dicho las fechas, y ahora meter aquí a los que estudian huesos, que son todavía más frikis que nosotros, para que nos cuenten quiénes son unos y otros. Y la pregunta es, ¿existen alimentos? No tienen alimento especial, pero sí hay una serie de alimentos que no pueden tomar y que si faltan en esa dieta, pues seguramente te de un indicio. Por ejemplo, no pueden comer nada que haya salido del agua, que no tenga escamas. No pueden comerse una gamba, no pueden comerse una concha, no pueden comerse un mejillón, pero no sé si los demás tenían acceso a eso. Bueno, pues te digo que tenemos conchas en cercadilla, o sea que ya sabemos que tampoco son judíos. Sí, judíos no son. Entonces, bueno, pues a lo mejor es eso. Claro, eso nos supone a los arqueólogos excavar muy bien. Tenemos que excavar muy bien, no solamente sacar las cosas grandes, sino tamizar la tierra, para ver si hay escamas, ver si hay espinas, si hay espinas. Sí, sí, siempre se ha dicho que si quieres conocer a tu vecino, hurgan su basura. No, no, totalmente. Creo que es fantástico, además. O sea, en Granada, el arqueólogo que lo ha hecho es un arqueólogo granadino. Sí. Sí, sí. Y sí, yo creo que sí que es donde está el ADN en el futuro. Ya tenemos las técnicas, ya se puede ir. Ojalá, ojalá salga pronto. Ojalá. Pues había otra pregunta. No se puede hablar de tres culturas, pero se puede hablar de convivencia en este tiempo. ¿De? De convivencia. Es que convivir, ¿qué es? Porque yo convivo con mi vecino, aunque me lleve a matar con él, no me queda más remedio que vivir con él. Cuando pone la música alta, puede decir, oye, la bajas, si la bajará o no la bajará. Y yo sigo conviviendo con él. Es que lo primero es definir la palabra convivencia. Lo hemos definido ahora. Ya, pero... Lo hemos definido en francés, en español, y ahora lo estamos en español, en americano. Y como el comisario del foro de Córdoba para la convivencia, me gustaría explicar, no ahora, pero explicarlo. Yo sí creo que hay una convivencia en determinados periodos. No siempre. Pero, por ejemplo, en el califato, mismamente el texto que he puesto de los judíos paseándose a caballo por la plaza... Eso está totalmente prohibido. Y ahí hay un respeto hacia eso. Él no es capaz de salir y ir al califa. Era asomarse al patio de armas de Medina Zahar y pegar una voz. Basta. Y no se le ocurrió jamás. Es decir, tampoco les hizo caso. Porque que se apañen ellos. Porque me han pagado un impuesto para eso. Es que, ¿qué es la convivencia? Es lo que pagas o lo que... Luego, a nivel personal, él estaba allí sentado con su amigo judío que le estaba leyendo el Talmud. Entonces, desprecio hacia los judíos no había. Todo lo contrario. Era un interés. Pero porque él tenía unas inquietudes culturales. Su padre, exactamente igual, ¿no? Tenía Hasla Ibn Shakrut, que lo mandó... Era lo mejor, ¿no? Para bregar con su tía cristiana. Porque la tía de Abdel Ramán era cristiana. Que era la reina toda. Era su tía. Materna. Y mandó a un judío. Para que no hubiese problemas en la negociación. Esto no es de interés ni del musulmán ni del cristiano. Y entre medio va a bregar un judío. Es decir, sí había una serie de protocolos y... Pero yo no creo que podamos llevar nuestras categorías del siglo XX y XXI, tan complicadas como son socialmente, a otros mundos que no conocemos realmente. Pero hay racistas. Hay muchos ejemplos de este tipo. Lo he visto en Cipres, en Damasco... Sí, pero estamos hablando de una sociedad donde la esclavitud está a la orden del día. Entonces yo no creo que yo pueda comparar mi concepto de convivencia con el del siglo X. Por el simple motivo de que está simplemente la esclavitud por medio. Entonces ya a partir de ahí es que creo que somos sociedades totalmente distintas. Y todo eso a mí me suena un poco con respeto a anacronismo. A querer llevarme eso. Sí, ellos tenían su... Pero vamos a entenderlo desde... Vamos a definir cómo era su convivencia. Pero desde luego no decir que era como la nuestra. Eso no... Yo no soy capaz. Lo siento. Bueno, pues... Muchas gracias. Creo que esa discusión la tendremos también alguna vez en una conferencia aquí en el Museo. Y bueno, pues... Si no hay nada más, agradecerles de verdad que estén aquí un domingo tan bueno. Bueno, por supuesto, agradecer a los compañeros también arqueólogos y arqueólogas que están aquí, que son muchos y que conocen también muy bien el tema. Y por supuesto al conferenciante porque, bueno, yo creo que ha sido muy ilustrativo. Sí, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.